¡Empezamos! Fíjate en el ejemplo. Busca el que no es un animal. Fresa. La fresa no es un animal. Es una... ¡Fruta! Busca el que no es grande. ¡Conejo! Busca el que no vive en el mar. ¡Rana! ¡Busca el que no puede volar! ¡Gallina! Busca el que no es un animal salvaje. ¡Busca el que no vive debajo de la tierra. ¡Ardilla! Busca el que no es un animal carnívoro. ¡Busca el que no es un animal carnívoro! ¡Busca el que no tiene caparazón. ¡Busca el que no tiene caparazón! ¡Busca el que no tiene caparazón! ¡Babosa! ¡Busca el que no pincha. ¡Busca el que no pincha! 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 es una flor. Zeta.